Inumaki dice, van a loquita, mandame un salute a mi mejor amigo Ezequiel, le decimos Choco. Choco le sacan del culo, después rompérselo. Te mando un abrazo grande Ezequiel. Y a vos también Inumaki, salute. ¡Ya te carré! Le gusta el bait a la gente. ¿Sí? Sí, 54%. ¿O el vape es peor? Es peor. Zapi. Vi ahí esa cosa puntiaguda ahí atrás. Me acaban de mandar algo. Mirá quién tenemos acá, mi amigazo. ¿Qué, una foto? No, 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 es un chiste, pero para después. Decímelo, mandámelo al WhatsApp y lo digo yo. Nuestro gran amigazo, cuervo chinguehuencha, sé que casas la desaloja, van Andrés y Gachat. Recién llego del fútbol que salió birra y pizza. Qué lindo. ¿Cómo voy a chupar birra y comer pizza en la Argentina? Te digo la verdad. Yo me crié en una pizzería. Me gusta, creo que la pizza americana como tal. Algunos me van a decir, ah, americano. Bueno, la pizza americana es mejor que la italiana. La pizza es más. De Nueva Jersey, Nueva York es la mejor pizza del mundo. Para mí, mi opinión. No quiere decir que eso sea verdad. No sé, es un tema del agua, de la masa, de la gente que lo hizo. Pero el crocante, cómo la queman abajo, esos globos que salen cuando la metés en el horno. Bueno, pero para mí, segundo lugar es la pizza argentina, que es totalmente diferente porque es más gruesa. Yo no sé, es como que, no le decís, quiero extra queso. Ya te ponen extra queso, es una cosa que se te cae. ¿Vos viste lo que es allá? Es alucinante. Sí, sabré, comimos pizza cinco días seguidos. En Uruguay también me encanta. Nunca comí pizza en Italia. Gracias.